El nudo andaluz El nudo andaluz fue creado por la sección de espelología de la Sociedad Excursionista de Malamba. Es útil para cabeceras y fraccionamientos. Hay que orientarlo correctamente para que trabaje bien, ya que los dos lados no trabajan de la misma manera. Consume menos cuerda que el ocho y se deshace con facilidad. La cuerda que va hacia abajo, hacemos un bucle. En la otra, hacemos otro bucle al contrario. Los introducimos uno sobre el otro. El bucle derecho lo giramos levemente. Y tiramos. El bucle derecho lo giramos.